Muy buenas a todos gente, que tal, como está, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de los sofás Ya sé que hace bastante tiempo que no supo nada de esto, bueno, tanto como que subo, tanto como que no juego Ya que he estado haciendo bastantes cosas, bastantes proyectos, bastantes letplays que he estado grabando, bastantes vídeos que he estado haciendo, bastantes cosas que he estado editando He estado haciendo muchísimas cosas, en serio, y tengo que preparar otro vídeo porque tengo que hablar también de muchísimas cosas sobre el canal Y bastante jodido, así que bueno, tenemos una parte, como siempre, de sigilo, ¿vale? Una parte bastante buena En el que me hago una fase entera sin que me descubra nadie, ni gastar suministros, ni nada, como siempre Y realmente no sé, o sea, no puedo contar nada Sinceramente, aquí podría perfectamente decir, bueno, pues nada, ya la podéis ver y se acabó Pero bueno, sí, os voy a hablar, sí, porque lo quería hablar en otro vídeo, pero lo voy a hablar aquí Que es por si queríais, me apetece realmente de subir el X-Play entero de este juego Y como estoy haciendo la serie esta, pero como esta serie la estoy haciendo en Realista Plus Pues, como que es más complicada Y hacer un X-Play de un... de este, un... Un juego tan complicado, o sea, a lo que es el ponerme así Aquí pongo, si no me equivoco, en que estoy en Realista Para algunos gilipollas de turno que a lo mejor se preguntan de que... Si es mentira que estoy en Realista Y si estoy en Realista Plus, aunque ponga en Realista Estoy en Realista Plus Yo qué sé, como para cayer un poquito la boca de algunas personas Que se creen que no estoy en Realista Que me pueden comer todo lo que sigue siendo la planta del pie Por no decir otra cosa Y... y es eso gente Que... O... os voy a proponer Eso en... Tanto como en la caja de los comentarios Tanto... como a like Como queráis Pero decírmelo Si no... No sé lo que voy a hacer O sea, en serio Si estáis viendo ahora mismo el vídeo Ahora mismo Parar el puto vídeo Y ponerlo en los comentarios Quiero Let's Play De este juego En Realista no lo voy a hacer Porque es muy complicado Hacer un Let's Play Capítulos sueltos Sí Es medianamente fácil Eh... No estoy diciendo que esto lo haya intentado 80 veces Y lo haya subido No Porque sabéis que los... Los vídeos que hago Lo hago en Live Menos este por ejemplo De que... Que lo... Que lo he hecho Porque no... He fallado el audio Y ya está Pero vamos que no tengo ninguna muerte Así que... Guay ¿No? Así que se os propongo De que pongáis en la caja En la cajita de los comentarios Si queréis que os haga el Let's Play Yo lo quiero hacer Pero claro Es que si os traigo Las zonas donde hay conflictos A ver Todas las zonas de conflicto No son de sigilo O sea, no son obligatorias de sigilo O sea, hay otras que Es obligatorio pegar tiros Que también es igual de interesante Por cierto Así es como se mata un chasqueador Sin gastar balas Que tiene la misma intriga Y la misma cosa ¿Vale? Aunque No sé Como vosotros queráis Si queréis un Let's Play Pues de puta madre Si no Pues me tendré que joder Y traer A ver No joder Si no Que me Voy a tener que traer La serie esta entera Y Es que no sé realmente Que parte subir Realmente En serio Es que Prefiero De verdad O sea Prefiero traeros el Let's Play Deciros Todo lo que sé En cada momento Hacerlo Hacer el juego Casi un 100% Con todas las cosas que sé Deciros Aquí hay esto Aquí hay lo otro Tirad por aquí Tirad por acá Que lo veáis directamente Tal y como yo Me pasaría el juego Y dejaros De Mariconadas De 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 coger y eso Y poneros en plan Haceros vídeos Vídeos de 7 minutos 10 minutos 5 minutos Y tener En cambio Vídeos de 30 minutos En los que Todo es en live Todo es a la primera Mis fallos Mis no fallos Mis cosas ¿No? Yo creo que es muchísimo mejor Hacer un Let's Play Ahora ¿Me podéis poner la dificultad? ¿Que muchos queréis que lo hagan realista? Chst, eh Yo cojo y lo hago en realista No hay ningún problema Ahora Tenéis que ver que a lo mejor En algunas partes Pues voy a morir más O voy a morir menos Eso tenéis que tenerlo bastante claro Si es en superviviente En normal En difícil No os preocupéis Que ahí Haréis Creo que haré hasta un desafío De morir Menos de 5 veces O algo así Porque Haré Bastante el polla Si juego en esas dificultades Pero Que es eso Así que En vosotros queda gente Si queréis Os lo vuelvo a repetir otra vez Si queréis Let's Play De The Last of Us Remasterizado Ponérmelo en los comentarios Si no Si así veo Que no hay ningún comentario De Pues no Pues no quiero O sea Si no hay ningún comentario Es que no queréis O sea Si El que está viendo ahora mismo Este vídeo Si tú quieres Un puto Let's Play De este juego Jugándolo yo Pónmelo en los comentarios Si no quieres Pues no lo pongas Dale a like Si te ha gustado el vídeo Si no te ha gustado Pues dale a dislike Y ya está No hay más Así que nada gente Lo siento por no subiros Vale hay un tío chillando En mi calle Así que nada gente Lo siento por no subiros Un vídeo De este juego Durante bastante tiempo Pero He establecido con bastantes cosas Y nada Espero que os haya gustado mucho El vídeo Que os Que os reflexionéis De lo que he dicho Y Nos vemos en el próximo episodio Y Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!